muy bien bajito muy bien nada la noche tiene su acto es un marido y estrella y el sol se esconde despacio para que nadie lo vea y el sol se esconde despacio para que nadie lo vea vuelven al nido los pájaros los osos van a su cueva ya están llegando al establo caballo pura y lengua ya están llegando al establo caballo pura y lengua marineros cansados la tierra firme regresa a malas nuelles su barco mientras la luna navega Amar al dueño en su barco Mientras la luna navega Luces se han apagado Y la ventana obteza Mi niño chico ha cerrado Sus ojos grandes y sueñan Mi niño chico ha cerrado Sus ojos grandes y sueñan ¡Bravo! ¡Muy bien, tío! ¡Bravo! 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 Aplausos